¡CREANDO! ¡INNOVANDO! ¡Y CON ESTILO PROPIO! ¡Almarito Colunche Núñez! ¡Johanito Marín Vázquez! ¡Y somos travesuras del Perú! ¡De Bajamarca! ¡Esa Guitarrita! ¡Para producción de musicales Cajamarca! ¡Eliseo Cheque Núñez Guamán! ¡Ahora! No volveré, no volveré, junto a tu lado no volveré No volveré, no volveré, junto a tu lado no volveré Esos tus ojos, ¿quién mirará? Esos tus labios, ¿quién besará? Ese es tu cuerpo, ¿quién tocará? No volveré, no volveré Esos tus ojos, ¿quién mirará? Esos tus labios, ¿quién besará? Ese es tu cuerpo, ¿quién tocará? No volveré, no volveré Ya no quiero saber nada de ti Por eso he decidido no volver contigo ¿Ya para qué? Tu culpa fue, mi culpa fue, dime Dios mío, ¿qué nos pasó? Tu culpa fue, mi culpa fue, dime Dios mío, ¿qué nos pasó? Al poco tiempo de conocernos se marchitó, se marchitó Este amor tan loco y ciego se marchitó, ¡ay, qué dolor! Al poco tiempo de conocernos se marchitó, se marchitó Este amor tan loco y ciego se marchitó, ¡ay, qué dolor! Tu aroma, tus ojos, nunca olvidaré Tus besos, tu calor, siempre recordaré Con pena, con dolor, quedó mi corazón Ruego a Dios que seas feliz con tu nuevo amor Tu aroma, tus ojos, nunca olvidaré Tus besos, tu calor, siempre recordaré Con pena, con dolor, quedó mi corazón Ruego a Dios que seas feliz con tu nuevo amor ¡Aquí está mi gente, Zalantín! ¡Tilber Sabela y el hermano Salva que usaron! ¡Segundo, Lluva y Medina! ¡Sonido profesional, Aquarius! ¡En el campo! ¡Báilalo, gozalo, 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 báilalo, así! ¡Báilalo, gozalo, gozalo, báilalo, así! Magalí Hoyos y Adelmo Peralta Por Agro Veterinaria Peralta En Aliso, Laja ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Alberino Coluche, Núñez! ¡Joelito Marín Vázquez! ¡Tú hay más! ¡Tú hay más! ¡Núñez! ¡Aplausos! Gracias.